Pues es de los sitios más seguros, al final están ya construidos pensados para los terremotos. ¿Cómo esos? No, no, no. ¿Tú no te subes ahí, tío? Muy buenas, familia, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa, tía? Aquí estamos, aquí he venido a vernos otra vez. Ya me voy a México, tía, me quedo sin ti. No me digas esas cosas que me deprimo. Me voy a México en unas horas. No, no, no. Sí, te lo prometo, me tengo que ir. Que llevasme la mareta. Ojalá te pudiese llevar, te lo pasaría muy bien ahí, alucinarías con todo, creo yo. Yo pienso que sí. Porque creo que no has viajado tan, tan lejos nunca, ¿no? No has salido nunca a España. O sea, nunca has viajado. Lo más lejos que he ido ha sido a Palma Mayor. Está aquí a unos 20 minutos, tía. Familia. Les traigo un videíto a mi tía que se llama Ciudad de México, la capital de todos. Si no has salido casi de su pueblo, pues cuando vea esta ciudad, tía, vas a alucinar. Ya te digo que se ha alucinado. Tiene más de 20 millones de personas. La mitad de España vive ahí, imagínate. Y es grande, ¿eh? Tú bajas con el avión, tía, y no ves el final de la ciudad por ningún lado. Por ejemplo, Valencia, que es la más grande de aquí, ¿no? Sí, de la Comunidad Valenciana. Viven 700.000 personas, madre. Casi un millón. Y es grande para mí, ya. Y es grande. Pues un barrio de Ciudad de México, se llama Iztapalapa, tiene 1.700.000 personas. ¡Un barrio! Vale, me caí. Sería más que toda Valencia junta, imagínate. ¿Estás preparada para ver Ciudad de México? Vamos allá. Aquí vive tu sobrino. A ver dónde vive mi Cristófer. La Ciudad de México es uno de los sitios más interesantes para conocer en el mundo, gracias a que aquí confluyen tres de los rostros más importantes del país. El prehispánico, con su majestuoso templo mayor. El colonial, con edificaciones civiles y religiosas de los siglos XVI al XIX. Y el moderno, con sus construcciones vanguardistas, como las que encontramos en Paseo de la Reforma, Santa Fe o Polanco. Siguiendo con nuestra sección Explorando México, hoy daremos un recorrido por la flamante capital de todos los mexicanos. Por cierto, este videazo lo ha hecho el Tapatío, ¿eh? Soy Tapatío, que es un crack ahí. Me dais like y os suscribís, que yo ya estoy suscrito, pero con otro canal. Este es otro nuevo, así que suscribíos con todos los canales que tengáis, que es un crack. Hace unos vídeos súper buenos. La verdad es que sí, qué impresionante. Tapatío. Tapatío. La importancia de la Ciudad de México es tal que a través del tiempo ha jugado un papel preponderante en el ámbito nacional e internacional. Sí, eso se llaman trajineras, tía. Ahí hay un sitio que se llama Xochimilco, en el que tú puedes montarte ahí, en las trajineras. Hay trajineras con música, con bebida, con comida. Te vas a ir con la familia, recorres el lago y vas comiendo, pasando el domingo. ¿Qué te parece? Primero, fue el eje político-religioso del Imperio Azteca, luego la capital de la Nueva España, posteriormente del México independiente. Dejemos que la ciudad que nunca duerme, nos enamore con su historia, sus calles y avenidas, parques y plazas, centros comerciales, bosques y todo lo que su gente tiene para contar. La historia de la Ciudad de México La historia de la Ciudad de México La historia de la Ciudad de México La historia de la Ciudad de México. Los últimos museos de BBVA, de Sofitel, de los hoteles más caros del mundo, del Ritz-Carlton, vas a encontrarlo todo. Si te gusta algo más clásico, histórico, es un museo la ciudad, tú puedes ir y ver. Tiene todas las culturas, tú date cuenta que México tiene muchas culturas y han pasado mucha gente por ahí. Exacto. Y lo han conquistado muchos. Puedes ver desde restos del Imperio Azteca, del Templo Mayor, de la Nueva España. Todo, todo. Puedes ver castillos, puedes ver de todo. Entonces, claro, es una mezcla de... Y luego los centros comerciales. Hay centros comerciales que son para ultramillonarios, luego hay gente normal también. Cosas que aquí no verías. No, no, por eso te he dicho que parece que estén así, desde el aire y es que están bajo tierra. Es una parroquia, pero lo que has visto antes, aquí hay de las dos. Hay muchas iglesias normales también. Es que no las había visto así. Y ya vamos. Qué bonito el edificio. ¿Las Tiblees? O sea, ¿verdad? ¿No? Sí, la feña. Sí, lo vecido. Sí, lo vecido. Esto puede ser las baracas valencianas. Cuando mis primeros vídeos con Carmen se resumían todo el rato en decir Ciudad de México es muy verde. Ibas a un barrio superverde, al otro barrio superverde, parque, 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 bosque, bosque. Aquí no, aquí no, y ahí mira, una ciudad, y mira cuánto verde hay. En todos lados. Entre medio de las casas y todo. En todos lados. Y aquí no, aquí no. Por eso no. Para los escaleros no? terremoto pues es de los sitios más seguros si tienes que estar dentro de un edificio porque al final están ya construidos pensados para los terremotos ya con las bases y demás como esos no tengo nada pero me dicen te damos una casa con todo pagado no tienes que pagar mientras que viva y prefiero morirme conforme soy a meterme ahí tú sufres de vértigo tía bueno te llevo a la torre mayor y se te pasa no puedo subir ni a la feria solamente he subido los caballitos y yo quería ir a mi hermano y me fui a buscar mi hermano llegamos a las ocho a las nueve de la noche allí y cuando lleguemos entras a un recinto ponía recinto feria y la gente ya está aquí la familia de valencia de perico bueno que pasamos la noche y al día siguiente pues claro todos los feriantes mira mi familia y todos nos invitaban y ellos subían a todo y yo me quedaba mirándolos desde abajo y se va a subirte a la yo que no que te subas a la montaña rosa que no que no bueno que me comiencen mis sueños cogí a mi hermano pedo del cuello y si no me pedo a un puñetazo lo mato ostras tía pues entonces yo no sé si te quiero subir bueno pues no te voy a llevar eso se dice bien te lo prometo no 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 Esa es la catedral de Ciudad de Pérez. Esa es la Alameda Central, un parque cercanito que hay. Bellas Artes, donde Izan le pidió matrimonio. Ese es Monumento a la Revolución, que iba a ser el Palacio de Justicia o Legislativo. Ese edificio ya tiene mucha historia, porque lo estaba construyendo Porfirio Díaz, que era el presidente este que te dije que hizo tantas cosas. Sí, por México. Pues esa era la cúpula central, eso no está acabado. Entonces, eso iba a ser el Palacio Legislativo, iba a ser gigante, esa iba a ser la cúpula central. Lo que pasa es que luego pasó la Revolución Mexicana y demás, lo derrocaron, él tuvo que huir creo que a Francia, creo, o algo así. Y ya se quedó así. Y entonces... Un Monumento a él. A la Revolución. Sí. Y entonces ya no lo terminaron. Han puesto un ascensor en el medio, tú puedes subir con el ascensor, que es de cristal, y puedes ver toda la cúpula por dentro. Esto es... De metal y demás. Y luego tú subes aquí y lo puedes ver. Como si fuéramos cobre, digamos cobre. Tú puedes verlo desde aquí, esta altura de aquí y esta de aquí. Bueno, mía. Desde estas dos. Yo he subido. Es espectacular. Hombre, las vistas deben ser espectaculares, ya os he dicho. No es tan alto, tía, ese. Yo creo que tú resistirías. No, no sé si lo voy a decir. Puede ser que me cargará alguien por el medio. ¡Ja, ja, ja! Es que mira. Eso es correo. ¿Es correo? Mira, qué bueno. Es correo, es correo. Todo lo que adquiere antiguamente. Y ahora ni nada. Eso es maya, ¿no? No, es azteca. Azteca quiere decir. Mira, los mayas estaban más al sur, ¿vale? Y los aztecas estaban en el centro del país. Bueno, mexicas. Mexicas. ¿Vale? Entonces, lo maya está más para abajo. Eso es azteca todo. Vale. Madre mía. Es espectacular, ¿eh? Ahí, todo esto lo que te dije la primera vez. Me encanta. Mira, todos los... Mira. Es la plaza del mariachi. De Garibaldi y todo eso. Ahí están los mariachi, tocan canciones. Ese es el museo del tequila y el mezcal. Puedes beber. Ese es el único castillo de toda Latinoamérica. ¿Ese es un castillo? Ese es un castillo, claro. Ese es el único castillo de toda Latinoamérica. En toda América... Pero está perfecto. Hay otras edificaciones y construcciones que son similares a castillos, pero no son castillos porque nunca vivió nadie de la realeza. Para considerarlo un castillo, tiene que vivir alguien, no solo hacer la forma. Y palacetes ni nada, ¿no? Entonces ahí vivieron todos los virreyes, etcétera, etcétera, además. Y entre ellos Maximiliano y Carlota. Son como el emperador y todo eso. Pues tipo eso, ¿sabes? Y es el castillo más bonito que he visto nunca. De verdad, tía. Y está en el bosque de Chapultepec. Ese es el castillo de Chapultepec. Está en el bosque. El bosque de Chapultepec, tía, es cuatro veces más grande que el de la Gran Manzana de Nueva York. Es gigantesco. Tiene museos dentro. Tiene un zoológico. Tiene la casa, la antigua casa del presidente. Ahora el presidente vive en Palacio Nacional. Antes vivía ahí en Los Pinos, creo que se llama, o algo así. Qué chulo. Que ahora se ha reconvertido en museo. Tiene un lago. Puedes ir con los patinetes, etcétera, en el lago. Y me dejaré mil cosas que tiene. Es espectacular. Y justo está encima el castillo. El castillo tiene un museo, recorridos, un mirador. Y el castillo da a esa avenida tan gigante que has visto de edificio. Sí, sí. Y en la puerta hay dos leones gigantes. Es espectacular. Es espectacular. Es como una terraza, ¿ves? Mira. Esa es la que... Me encantaría vivirlo. Es que fuera un día vivirlo. Eh, me pasé esa experiencia. Y que... Porque yo nunca he estado sola ni con mi marido ni nada. Ni más de que fuera un lado, yo ni nada. Pero me encantaría decir. Joder, he visto esto. Y que es impresionante. Mira, la biblioteca. Joder, qué chula. Mira, acá aquí tiene una cosa bonita. Pero, ¿ves? Es espectacular. Mira. Es una colonia o es como un barrio. Sí, como una pequeña barriada. Mira, qué chulo. Joder. Yo solamente por ver las... 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 Y todo eso, yo me volvería loca. ¡Ah! ¡Para loco! Es Sparkey de México. ¿Eso es de esa junta? Es espectacular, Sparkey. Colonia Polanco es de lo más caro. Ah, vale. Dejé de dinero y algo. ¡Uh! Un acuario. Ese es el... El acuario en bursa. Y ese es el show maya. Y habrá muchos animales de su vida. ¿Pero es ese? No tantos, eh, tía. Lo que pasa es que, a lo mejor, animales que a nosotros nos parezcan raros, a lo mejor aquí el lagartito, lagarto, allí es un cocodrilo gigante, etcétera, pero no en el centro del país. En otras zonas. Pues sí, hay cosas que aquí no hay, pues tipo cocodrilos, ajolotes, ballenas. Caballenes. Algunos tiburones y todo eso, sí, pero el resto, bueno, también hay jaguares, serpientes. Bueno, sí, es verdad, hay de todo. ¡Ah! 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 Aquí no es nada, ¿eh? Aquí veo... ¡Ah! 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 Es que es los colores, es la alegría. ¡Ah! 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 ¡Chulos! ¡Hay mucha bebera en los vuelos! ¡Legamos, regalos! ¡M Liemos mucho la fiesta, aquí! ¿Qué bonito soy mucho? ¿Qué concepto? ¿Girls complete eqrus... Esa es una zona de lujo. Ya se nota que ahí hay muchos niveles. Todas las tiendas ahí. Debemos darle a una pasta. Yo no querría vivir ahí tampoco. A ti te pega ir a verla y conocer la ciudad de México. Pero tú no eres de esa ciudad. Pero tienes que vivirla. No me gustaría vivir en una aldea, por ejemplo. En un pueblito mágico. A ti te pega un pueblito mágico. Pero la capital, lo siento. Pero yo no soy de capital. Es como para vivirla en un par de semanas o tres. Sí, verlo. Me encantaría verlo. Ver los museos que tiene. Y los edificios que tiene. Yo creo que tú serías feliz como mi madre. En un San Cristobal de las Casas. En un pueblito. Bueno, mi madre más en un tulum o algo así. Más de playa es mi madre. Tú eres más señorita que yo. Yo soy madre del campo. Yo soy como una cabra montesa. Me sueltas en el campo y ya decía. Sí, sí, lo digo de verdad. Pero a ti te gustarían muchos pueblitos mágicos. Sí, a mí me gusta lo pequeño. Donde no hay mucha gente. Las cosas pequeñas. Las verbenas esas que hacen en los pueblos. Eso que lo dicen. Pues en México hay mucho de eso. Muchos pueblitos, pueblitos mágicos también. Eso me encantaría. Ahí sí que viviría yo. No por nada, porque la gente. Es que si tienes claustrofobia y cosas así, tía. Ahí se llama que te engentas muy rápido. Pues eso. Me engentas todo de esas muy rápido. Vamos a seguir bien. Ya me engentas de tabo. Este es el Museo Nacional de Antropología. Es uno de los museos más importantes del mundo. El Univista Gibson. El Univista Spotify. El Univista Spotify. El Univista Twitter. El Univistaồng. El Univista. El Univista online. Pero eso es del universitario. Es el de Ruby, ¿verdad? ¿No es de fútbol como aquí? Sí, de todo Mira lo que bonito Es que Yo lo veo ahí Porque sé que estoy aquí Es que bonito Es que bonito que es todo Es un museo, tía Creo que es el segundo museo Con mayor arte pictórico del mundo David, ahí donde lo ves Le encantaría ir a un museo Siempre me lo ha dicho Que le encantaría visitarlo Ese museo, por ejemplo, se llama Museo Saumaya Y la historia es bonita Es del hombre más rico de México Y que llegó a ser el hombre más rico del mundo Creo que sigue estando en el top 10 Es el dueño de muchas compañías telefónicas Restaurantes, de todo Tiene mil millones de cosas Pero se lo ha ganado Bueno, no lo sé, supongo que sí, obviamente No, no, no ha sido rico seguro Pero digamos que tiene un imperio infinito Tipo una Mancia Ortega De ese estilo, ¿vale? Y, ¿qué ocurre? Él tenía una mujer y falleció De cáncer y demás Entonces él hizo un museo En honor a su mujer Que se llama Saumaya Claro Y ese museo tiene el nombre de su esposa Y es gratis Y todas las obras Pues entonces no será tan mala persona De esto Y lo hizo para su mujer y demás ¿No? Es una persona Porque puso eso a nombre de su mujer Y lo hizo gratis Para que todo el mundo lo disfrutara Y tienes pues ahí toda la arte y todo esto Muy bonito Una persona eso Diferente, ¿eh? Sí, sí, sí No es una cosa que se... Y todo hecho en el catálogo Hace un tubo así todo Y a esto Y tocarlo Y ese tipo Eso es Marmor ¿La ciudad? Sí, y ese es Quared Y hace como pasas De un extremo muy moderno A... De un extremo así más de todo A un extremo muy moderno Y a ver, la gente que entra en general Que aquí la han puesto hace unos años O sea que... No hace mal Y mira ahí Esa es una avenida de marcas O sea que como si fuera eso de Estados Unidos Porque eso de esa entera Prolex y todo Vale Esa es la casa de los azulejos A mí me encanta ir a desayunar Y es del mismo señor Pero esos azulejos Se han hecho a esas manos Que se notan Es que se ve que están en esta mano Esa es la casa de los azulejos Tiene una historia espectacular Y ahí puedes ir a desayunar, tío ¿Sí? Es que se nota que están en esta mano A ver Yo creo que no me ven bien Pero se nota que están en esta mano Es de la misma persona A ver No sé si te suena Se llama Carlos Slim No sé Pues ese es el señor Es dueño de los Sunborns De un montón de Limbursa De Telcel Telmex De América Y no sé qué De todo El poder El dinero Llaman al dinero Pero no sé si no lo sabes ¿Qué tal? Qué preciosa la cuantada Es que mira qué difícil es esto Mira ¡Qué chulo! ¿Has visto ese gran hotel De Ciudad de México? ¿Has visto que tenía Una vidriera espectacular? Creo que como esas Hay tres en la ciudad Una está en el gran hotel De Ciudad de México Otra está En un Liverpool Que es como un centro comercial Espectacular Que está ahí al lado del centro Y la otra Creo recordar No lo sé No me matéis A ver si me equivoco Que está por Miss Coac Que hay Como un centro comercial Que también la tiene Y puedes verlas Las tres El centro comercial No recuerdo como sea ¡Qué chulita que eso! Mira Mira ¡Qué gigante! ¡Qué agujas de suerte! ¡Uuuh! Y además ¡Pintado! ¡Es hermano! ¡Es espectacular! Mira qué bonito Mira qué bonito Mira cuánto verde Mira qué bonito Y verde Mira a ver El edificio todo Y todo lleno de verde Eso me encantaría verlo Eso es un proyecto todavía Este Todavía no está Si te fijas Ahí es donde está El castillo de Chapultepec BBVA Etcétera Eso es proyecto Están Digamos Diseñándolo Diseñándolo Qué bonito Visitar la Ciudad de México ¿Qué te ha parecido? Espectacular ¿Esperabas Ciudad de México así? No, pero es lo que hablamos los otros días Y faltan muchas cosas ahí ¿Eh tía? ¿Te acuerdas lo que hablamos los otros días? ¿Por qué no lo dicen? Y no sacan esto en la tele Pues no lo sé Pero ya lo sacamos nosotros En nuestro canal A ver, más de verdad Tengo 800 vídeos de Ciudad de México Y no, es que faltan Yo no conozco la mayoría de la ciudad ¿No? Y mira que hemos vivido ahí Hemos estado ahí Tienen mil millones de cosas más Tía También Carlos Este que conociste Y que nos llevó Sí Ese hombre La mitad se las inventará Pero si ese hombre no lo conoces Me parece que nadie lo vio No Carlos Se sabe toda la historia De todas las calles De todas las tiendas De todo lo que tú veas ahí Además Ese hombre los llevará A las zonas típicas Y antiguas De México No los llevará A lo moderno Los llevará siempre A lo clásico A lo que tiene historia Faltan muchas cosas por ver Tía Algún día Ojalá puedas acompañarnos Ahí tienes casa Algún día Espero que no me se quite esto Me piden un golpe por ahí Me metan en el chaco Y me lleven para ¿Te ha juntado tía? Sí Me ha encantado De verdad que sí Dale like Suscríbete Y ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!